¡Suscríbete! Bueno, nosotros continuamos aquí hablando justamente de cada uno de los chicos. Ahora se viene el turno de otro de los municipios. Por favor, producción me puede ayudar con la foto. Municipio Ayacucho, Milagros Ruiz. Es una chica muy linda, está preparada, pero no la veo en mi toque. ¿No la ves en tu toque? No. Ok. Bueno, es respetable. ¿No la visualizas o tal vez no es el concurso? ¿Podría ser? No, tal vez es que hay muchos buenos. Entonces ella no es tan buena como los otros. Siento que le hace falta pulirse un poquito más y fue en otro momento. Bueno, tal vez ella incluso solo quería vivir la experiencia. Pero como le digo, cualquier cosa puede pasar. Así estamos hablando de algo y en la noche final ocurren cambios. Puede pasar de todo. Ok, vamos con el siguiente que es Rodrigo Iza del municipio Antonio Rómulo Costa. Rodrigo es bueno. En la pasarela desde el primer momento fue el que más se destacó, el que lo hace con mucha actitud. Pero lo siento que todavía es como muy niño, o sea, todavía está muy pequeño para asumir la responsabilidad de lo que es Tachira Model. Pero me gusta. Yo creo que allí es donde va lo que nos comentaba Stephanie. Tal vez está compitiendo en este caso con otros jóvenes, otros muchachos. Sí. Ella tiene más edad, incluso el cuerpo, el físico está más trabajado. Entonces hace que no voltemos a mirar tal vez al muchacho, sino miremos a los otros participantes. Bueno, yo aquí voy a decir algo. Rodrigo, Rodrigo tiene 24 años. ¿En serio? ¿24? Rodrigo, Rodrigo, discúlpame Rodrigo si te revelé la mente, tú no la querías revelar, pero Rodrigo tiene 24 años. Yo creo que hasta Diana se está enterando de la edad. Sí, me estoy acabando de enterar. La cara de todo. Juraba que tenía 18, 19 años. Por eso comenté que lo veía muy niño a comparación de los otros participantes. Pero como les dije, desde el primer momento la pasarela de él, la actitud es súper buena. Pero bueno, vamos a ver qué pasa la noche final. Ahora se viene una pregunta. Ojo, por cuestiones de ética y profesionalismo, yo no puedo dar el top 5. ¿Y yo por qué sí? O sea, tengo netamente prohibido dar mi top 5 porque soy parte de la producción de Tachira Models. Es bueno aclararlo. Entonces, Mario, Stephanie y Diana sí me van a dar su top 5. Es decir, me van a dar ganador y cuatro finalistas. ¿Ok? Empecemos con Mario. Primero las damas. Primero. Primero con las damas. Vamos a empezar con Stephanie para hacerle el derecho a la palabra. Yo realmente, desde un principio, cuando vi a todos los chicos que estaban en el concurso, yo vi a de Tachira Model a Ronald. Desde un principio, él ya viene de Bungway y donde ganó. Y yo dije, este chico tiene mucho talento realmente. O sea, de verdad que lo he visto a lo largo de estos meses en pasarelas en las que hemos estado juntos. Y de verdad que es un chico que tiene demasiado talento. Realmente, como dice Diana, él llega a la pasarela y se transforma. Y bueno, de verdad que desborda mucho talento. De segundo. Ok, entonces, para ti, Tachira Model 2025 es Ronald. Ok, dame dos finalistas, dos hombres y dos mujeres. Dos hombres y dos mujeres. En segundo lugar, podría Yacid. Me parece que es bastante bueno, bastante talentoso. Y otro hombre. Ormandi. No sé, me parece como bastante bueno. Como dice Diana, si él de verdad saca eso que le falta en esta noche final, creo que puede dar ese batacazo. Porque es un chico que tiene porte, tiene un buen tono de piel, el cabello. Todo como que le hace llamar bastante la atención. Así que puede ser que déle la sorpresa. Ok, ¿y dos mujeres? Y dos mujeres, pues, me parece de primera Junín. Es bastante buena. Y... ¿Qué es la Catilita? Michelena. Michelena. Ellas dos, las que dijo Diana, esas también son las que veo ahí más posicionadas. Ok, vamos con Mario, ahora sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí voy yo. A mí desde un principio siempre me ha gustado muchísimo Junín. Siento que es una niña que la pasarela es increíble, transmite muchísimo. Así que si en mis manos estuviera a elegir quién gana Tachira Models 2024, definitivamente sería Junín. Y realmente los demás siento que están muy parejos. Habría que verlos en la noche final, incluso en la preliminar, para ver cómo se desenvuelven. Porque tal vez se estén guardando. Veo que hay muchos que se están preparando de otras maneras. No con las clases oficiales, sino tienen su equipo, su preparación. Entonces tal vez es precisamente eso, guardarse para la noche final, dar el batacazo y tumbar a los favoritos que incluso nosotros podemos tener. O sea, para ti ganas Junín, esta Tachira Models 2025. Ok, necesito dos mujeres y dos hombres, me vas a dar un top 5. No, como te repito, para mí solo tengo, en estos momentos se me viene a la cabeza Junín. ¿Por qué le das la idea a Diana? Diana me va a salir con algo así, Mario, eso no se vale. Es que los más están muy parejos. O sea, todos están... No, pero di 4 o 5 más que tú dices van a estar ahí sí o sí. Como incluso lo conversamos el día de ayer, siento que para mí ha destacado Junín. Y los demás están allí, están a la par. No hay alguien, como en años anteriores, que tú decías, esta es la persona que va a ganar o estos son los tres que están luchando. Siento que Junín, de repente Ormandis, como lo dice Diana, si se lo cree, él puede llegar muy lejos. Pero lo que hemos disfrutado, lo que hemos visto, Junín, me quedo con Junín. Ok, Junín para ti, para ti Ronald, de Municipio de Libertad, y ahora vamos por acá. Cuéntanos, profesora. Bueno, a ver, yo pienso que este año se lo puede llevar un caballero, el Tachira Model, y para mí se lo puede llevar también Ronald. Ronald. Ronald se lo puede llevar y mi otro es Armandis. Ormandis. Ormandis, se lo puede llevar, de caballeros. Y de mujeres, me gusta Kelly y Mariana. Kelly y Mariana, ¿es falta un nombre? Yatsi. Ok, entonces, tu top 5 sería ese, tenemos el top 5 y Mario nos dio solamente un top 2. Eso es trampa. Eso es trampa. Eso es sinceridad. No, ¿cómo tú vas a decir que ni Junín es superior ante todas y que no hay más nadie que vaya a ganar, no? Jamás de eso. O sea, no tiene sentido. Porque para mí las mujeres casi ni entrarían en ese top, entonces, ¿cómo vas a decir que los hombres no adentran? Estamos hablando de opiniones subjetivas y definitivamente, para mí, siempre lo aclaré, Junín es Junín y para mí ella debería ganar. Bueno, yo les voy a dar mi top luego de la noche final, para que más o menos sepan, no, se los haré ahí mismo, no, después de la noche final, no lo puedo dar en la noche final porque, ajá. Pero ya, dicho esto, nosotros nos tenemos que despedir por el día de hoy, agradeciéndoles a todos por la sintonía y recordándoles que estamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con reposición a las 10 de la noche y la reposición del día viernes la pueden disfrutar el sábado a las 10 de la noche. Le agradecemos a Diana hoy por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Tus redes sociales? Me pueden seguir en Instagram como arroba dianagbalta3. De verdad, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Por acá? Por acá. Por acá yo ni sé. O sea, yo estoy a punto de caer en depresión, voy a caer en algo. Yo necesito que si alguien de ustedes sabe, de un hacker, que sepa recuperar cuentas de Instagram, me avise porque hice, no sé ni qué hice. Yo, pues, de hacer turismo a hacer VIP. Sí. O sea, yo estoy que vuelvo loca, no puedo entrar en mi cuenta de Instagram, no me recibe el correo, no me recibe el número de teléfono, no me recibe nada, voy a perder mi cuenta, estoy que me da algo. Bien, creen en ti, señor. Todo morirá. Mientras tanto, pueden disfrutar. Mientras tanto, pues nada, me pueden seguir. Mientras tanto, pueden ver su contenido a través de arroba gente. Lo único que vos publica, hermanos. Arroba marionosco1 en Instagram. Y ya saben, los esperamos de lunes a viernes en esto que es Gente VIP. Gracias.